¡Chicos! ¿Les gusta disfrazarse? ¡Sí! ¡Estamos listos para sorprenderlos a todos en el Día de las Brujas! ¡Excelentes disfraces, chicos! ¡Vamos a pasarla súper! ¡En el día más divertido del año! ¡Yo soy Chuck Atómico! ¡Es noche de brujas! ¡Drujo travesura! ¡Feliz Halloween! ¡El 31 de octubre! ¡El especial de Halloween! ¡Aquí en Discovery Kids!